Seguramente usted ha escuchado y sabe que en el Instituto Nacional Electoral existe un grupo de poder que dejó ahí Lorenzo Córdoba, Bienelo, Nipón, Murayama y Edmundo Jacobo Molina. El grupo que mandaba, que controlaba todo el INE, que incluso entregaba contratos a empresas fachada. Lo dio a conocer en su momento el órgano interno de control del INE, que no pertenece al INE, sino que fue nombrado por la Cámara de Diputados. Lo más reciente que sabemos y que se dio usted cuenta es cómo frenaron nombramientos de directores en diferentes áreas, frenaron incluso lo que es el nombramiento del secretario ejecutivo del INE. Esa situación en la que una minoría, bueno, es una mayoría, pero no las dos terceras partes de todos los integrantes del Consejo General del INE, se dijo en la misma sesión, será puesto a consideración del Tribunal Electoral mediante una queja, mediante una impugnación a lo que hicieron seis integrantes de este Consejo General, liderados por Claudia Zavala, la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, que se ha convertido en un poder dentro del INE. Lo advirtió hace unos días Mario Delgado cuando señaló que hay un grupo de consejeros que se han convertido en un bloque y que son emisarios del pasado, que fueron sembrados en LINE, lo que habíamos dicho, y que es público el hecho de que ellos responden a intereses fácticos, poderes económicos, al poder político, electoral, y en estos casos se pone serio el asunto. Ahora, ya hubo una inconformidad, una impugnación por parte de Morena e incluso del PRI en contra de esas acciones que llevaron a cabo seis integrantes del Consejo General. Y no se les puede permitir tantas libertades, porque entonces una minoría, aunque es una mayoría simple, pero no es una mayoría calificada para poder hacer este tipo de nombramientos. Ellos quieren nombrar a todos los integrantes de las diferentes direcciones que tiene el INE. Ese es un grupo de poder, por supuesto. Liderados por esta persona que usted ve en pantalla, liderados en buena medida por Claudia Zavala, por Dani Rabel, Jorge Rivera, Martín Fass, que son algunos integrantes, Carla Jompre incluso. Ellos han tratado de mantener el poder en el Instituto Nacional Electoral, a costa de que saben que no son una mayoría calificada. Pero ante la situación también muy natural de que no tiene Guadalupe Tadei o la consejera presidenta una mayoría calificada para hacer todos los nombramientos, ellos argumentaron que no debe haber encargadurías, que debe haber responsables de cada área. Eso es lo más normal, lo más natural. Sin embargo, esta situación no se ha podido generar, pero no porque no quiera Guadalupe Tadei Zavala, que ha sometido a la consideración de estos consejeros a dos personas y las dos han sido rechazadas. Es la dinámica en la que se mueven. Rechazar a los que nombra Guadalupe Tadei y luego ya encontraron la forma, aunque no es constitucional, de frenar los nombramientos. Ahí tiene a la émula de Lorenzo Córdoba, que es señalado como el artífice de este grupo de poder que tiene el Instituto Nacional Electoral. Pues ya se presentó la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también cambió de manos. Ya impugna el PRI y Morena al acuerdo sobre nombramientos en el INE. No les van a dar la posibilidad de hacer lo que les dé su gana. Los partidos Morena y PRI impugnaron el acuerdo por el que el Instituto Nacional Electoral emitió un mecanismo extraordinario para las designaciones de los titulares de una decena de puestos claves que desde hace meses permanecen con encargados de despacho. En los estados del Tribunal Electoral del Poder Judicial se publicó el aviso por el que se impugna la medida con la cual un grupo de consejeros disidentes a la presidenta Guadalupe Tadei busca que a más tardar el 15 de enero el organismo electoral tenga su integración completa. El pasado sábado, tras una discusión de horas que comenzó desde el viernes por seis votos contra cinco, se aprobó el mecanismo extraordinario. Lo que dijeron los integrantes, los representantes de Morena y del PRIES, es que eso es una ilegalidad. La presidenta del INE intentó hacer, hace unos días, sacar adelante el nombramiento en la Secretaría Ejecutiva, el cargo de mayor relevancia después de las propias consejerías. Sin embargo, en reunión privada de consejeros, Tadei no dio su voto a favor de Marilena Cornejo, actual encargada de la Secretaría Ejecutiva y quien fue propuesta por la propia consejera presidenta del INE. Cornejo no alcanzó los ocho votos necesarios para ser ratificada en la titularidad de la Secretaría Ejecutiva, por lo que ese nombramiento quedó atorado, como lleva desde abril pasado. La impugnación contra el mecanismo para acelerar las designaciones de puestos claves en el INE fue asignada a la magistrada Mónica Soto, quien fue designada presidenta del Tribunal Electoral a partir del 1 de enero. Es decir, estrenará su gestión con este caso, en el que deberá proponer una sentencia que confirma que el INE debe apurar las designaciones pendientes o puede seguir con encargados de despacho. Bueno, el INE entra en la recta final del año con un cúmulo de posiciones clave sin titulares y solo con encargados de despacho. Uno de los casos más trascendentes es la Secretaría Ejecutiva. Desde el pasado 16 de julio, Marielena Cornejo Esparza ocupa ese puesto de manera temporal. El próximo viernes, en sesión del Consejo General, se intentará destrabar ese nombramiento con la propuesta de Roberto Carlos Félix, que necesita ocho votos de consejeros para ocupar el cargo. Desde la llegada de Tadei a la presidencia del INE, se ha atorado a la designación de la titularidad de la Secretaría Ejecutiva, que se considera el segundo puesto en importancia en el órgano electoral y es quien dirige la Junta General Ejecutiva. Además, el INE mantiene sin titular la unidad técnica de fiscalización cuando ya pasaron los procesos de fiscalización de los procesos políticos por los que previo a las precampañas fueron designadas Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez como aspirantes presidenciales. Esto no es algo menor, es algo serio, sí, pero hay un choque de fuerzas dentro del mismo instituto para frenar a Guadalupe Tadei. Y no es nuevo, esto que está pasando en el INE no es nuevo. Y no es que Guadalupe Tadei no haya querido nombrar a una Secretaría Ejecutiva, simplemente que ella tiene otra propuesta y que debe ser considerada. ¿Por qué considerada? Ah, bueno, porque es la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, les guste o no les guste, a los afines a Lorenzo Córdoba y al grupo de poder que obedece al PRIAN, concretamente al PRIAN, es un hecho. Aquí tiene Jaime Rivera, que es uno de los artífices de ese grupo, está en contra de Jorge Montaño, lo tiene en pantalla, y la Secretaría Ejecutiva no estaría a cargo de la actual secretaria. En la Secretaría Ejecutiva la propuesta es otra. Necesita ocho votos, el próximo viernes habrá sesión para tratar de destrabar ese asunto, pero por lo pronto, pues más vale que ya empiecen a considerar este grupo de consejeros que son pues mandados. Tienen como patrón a Lorenzo Córdoba Vianelo, al mismo Ciro Murayama y a Edmundo Jacobo Molina. Digo que si entran en razón, se van a evitar la exhibida, porque la responsable de asumir el caso ante las impugnaciones de Morena y del PRI en contra de este grupo de poder que se ha convertido en un grupo faccioso, un grupo de poder, un grupo de control dentro del INE, ya fue presentado ante el Tribunal Electoral porque lo dijo en su momento el propio Uquib Espada Zancona, no se sostiene, es inconstitucional, violenta incluso las leyes generales del propio INE, y eso es tan irregular como el mismo grupo que desde que llegó Guadalupe Tadei ha estado duro, duro, duro. Le apuestan al desgaste y creo que Tadei puede aguantar, pero sería mejor si puede operar políticamente para jalar a uno de estos. Perdón, puede ser Carla Humphrey, aunque no, pues bueno, ella tiene también sus muy particulares, cómo decirlo, pues sus muy particulares puntos de vista respecto a lo que pasa en el Instituto Nacional Electoral. Es una cuestión de poder, sin duda, ahí están en el Consejo General que va a sesionar el próximo viernes, ahí podría destrabárselo del Secretario Ejecutivo, que es la segunda persona en importancia luego de la consejera presidenta, y ese grupo de poder ha mantenido a Guadalupe Tadei prácticamente con las manos atadas, en buena medida porque no tiene los ocho votos que se necesitan para hacer los nombramientos. Seis de once están en contra. Por eso se ha comentado la necesidad de que el Plan C, que está en marcha por parte de Claudia Sheinbaum y sus aliados, los partidos aliados, es decir, Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, logren también hacer cambios profundos, no solo en el Poder Judicial, sino también en el Instituto Nacional Electoral, donde no se alcanzan acuerdos por los caprichos de los consejeros y consejeras que son muy afines a Lorenzo Córdoba Vianelo. Parece que ahí hace falta la operación política y Guadalupe Tadei no la ha tenido. No la ha tenido porque de otra manera ya los habría desarticulado. No se le puede olvidar a la señora Tadei Zavala, que ella es la consejera presidenta del INE y que sobre su cargo no hay otro con ese poder. Pero también ha sido consecuente, ha dado libertades, ha permitido que este grupo, sobre todo, se mantenga en contra. Vamos, están los que prácticamente son los que se quedaron cuando llegó Guadalupe Tadei Zavala. Recordemos que llegó uno de ellos, Martín Faz, pero los otros que acaban de llegar están prácticamente a favor de los nombramientos y de destrabar todo esto. ¿Cuál es el principal problema? Bueno, pues que el PRIAN quiere mantener cotos de poder, es el PRIAN, hay que decirlo, el que quiere mantener cotos de poder dentro del INE. Si se lo permite, lo va a hacer. Lorenzo Córdoba no hace mucho estuvo en un evento de Xochitl Galvez, del Partido de Acción Nacional. Es obvio que está en esa misma dinámica, es evidente que es un PRIANista, aunque lo negó todo el tiempo, que fue a hablar de temas electorales. La verdad es que fue a dar algunos consejos de tipo electoral para Xochitl Galvez, para su equipo, para sus seguidores. Y si nos vamos al fondo del asunto, creo que Sergio Gutiérrez Luna, integrante de la Cámara de Diputados, pero representante ante el INE por parte de Morena, pues también señaló que no iban a permitir esto. Y creo que ya Mario Delgado también se dio cuenta de lo importante que resulta sostener a un grupo de choque, porque es un grupo de choque rebeldes y de choque con Guadalupe Tadej, no con los partidos. Pero todas sus decisiones van en contra de Morena y van en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Esto es evidente, no es nuevo tampoco. Desde que llegó Guadalupe Tadej, que salió Lorenzo Córdoba, que en Ipón Murayama agarró un año sabático, que para descansar, no sé de qué, pero para descansar, ya habían dejado ahí a Jorge Rivera, a Rania Rabel, a Zavala, que es la que comanda todo este grupo, al mismo Martín Fass, a Carla Hombre, que son cinco, me faltan uno, pero ahí están, son seis, seis votos, los que frenan los nombramientos y luego quieren que salgan los nombramientos. ¿Quién les entiende? No es congruente, ni es coherente, menos tratándose de un Consejo General del INE en que se fundamenta en democracia. Si bien las mayorías en una democracia son las que mandan, en el caso de órganos colegiados, no, porque ahí los órganos colegiados tienen sus propias, y digo aparte, son organismos autónomos, tienen sus propias leyes internas, reglamentos que tienen que acatar. Por eso creo que Guadalupe Tadej no se ha aventado de plano, pero sí le hace falta una buena operación política con la finalidad de frenar a este grupo de personajes que han hecho del INE su propiedad y que no tratan de ser un seguimiento de lo que fue Lorenzo Córdoba, Vianelo y aquel grupo de personajes junto con Nipón Murayama que se apoderaron del INE, hay que decirlo, y que hay muchas irregularidades. Quizás la Unidad de Inteligencia Financiera pudiera ayudar, porque Lorenzo Córdoba trae muchos pendientes por aclarar en torno al manejo de los recursos del INE. transotas, descaradas, que se pueden activar. Digo porque aparte no debe haber impunidad, aunque esté en la UNAM, aunque sea prianista, se le debe aplicar la ley como a cualquier otro. Y trae muchos pendientes que aclarar y creo que sería una manera amable de sacar adelante esos pendientes y aparte poner quietos a estos personajes del INE que son prianistas, pues sus acciones dicen que sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!